¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de huevos sorpresa Hot Wheels ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Otro que tenemos con un unboxing de chocolate sorpresa De estos huevitos que nos gustan bastante Pero ahora amigos es otra marca Muy parecido a los Sweet Grizzon Pero ahora trae otro nombre Es otra marca Pero amigos es el mismo empaque Es la misma envoltura Es el mismo diseño Veanlo trae las capsulitas en color blanco Con nuestros tremendos cochecitos Que ahora viene con Hot Wheels amigos Pero estos se llaman Didi-Doo ¿Qué? La verdad desconozco si son los mismos que de Sweet Grizzon La verdad no lo sé Pero la envoltura es la misma Son la mitad de un huevito Y viene igual amigos El sabor a villana y vainilla Con nuestra capsulita Y estos cochecitos nosotros ya habíamos comprado Creo yo amigos Que Sweet Grizzon había sacado una cajita Con dos barritas de chocolate Y la capsulita Donde te venía un pequeño Hot Wheels Estilo Micro Machine Ya estaremos viendo a ver si estos son de la misma colección O son diferentes Pero lo que me sorprende amigos Es que ahora viene otra marca Didi-Doo Pero bueno ya estaremos dándole el punto bueno A ese tremendo chocolate Y también a los cochecitos Y amigos estos no los estamos encontrando en las tiendas de apartamentales Como Bodega, Reray, Walmart A un precio de 22 pesitos Así que si ustedes son fan de Hot Wheels De los juguetes sorpresa De los huevitos sorpresa De los chocolates Y de esta nueva marca Didi-Doo Quédate con nosotros No te despegues para el unboxing, análisis y revisión Que tenemos De estas tremendas capsulitas de huevos sorpresa Chocolate Didi-Doo Con Hot Wheels Y bien amigos pues ya estamos por acá listos y preparados Para analizar primeramente los empaques Que son muy simples Pero son nuestros huevitos sorpresa De Didi-Doo Que ahora traen la temática de Hot Wheels Aquí le vemos el logo Según esto es la licencia oficial amigos Así que vamos a ver que cochecitos son Y por aquí vean el nombre amigos Que es el nuevo No lo conocíamos Pero son muy parecidos a los Sweet Grison Y el mismo empaque y todo Así que sin más que les señales De nuestras envolturas de Hot Wheels Huevitos sorpresa Comencemos con el unboxing Y bien amigos pues vamos a empezar con el unboxing De los tres chocolates sorpresa Que tenemos de estos huevitos Que ahora se llaman Didi-Doo Nosotros ya habíamos abierto Algunos empaques muy similares a estos amigos Pero eran de Sweet Grison También con colaboración con Hot Wheels Donde nos habían tocado Muchos repetidos de unas band color blanca Y un Twin Meal en color verde Vamos a ver Que carritos salen en estas nuevas promociones A ver si es otra Wave Vamos empezándole con el primero Muy fácil de retirar aquí Con esta pestañita amigos Abre fácil Donde por esta parte solamente está la cápsula Y acá está el dulce Que ya no hay necesidad De abrir toda Aunque en esta si la vamos a abrir amigos Para probar nuestro dulce Y vean aquí viene un cartoncito No se para que sea este Y la cápsulita con nuestro juguete Y acá está amigos No me digan que con este es con el que se come Porque en los otros viene una palita de plástico Pero creo que si amigos Vean aquí viene nuestro dulce sabor vainilla y avellana Que amigos está delicioso Pero bueno ahorita nos lo vemos más al rato Y acá tenemos la cápsula Nuestra primer Hot Wheels del día amigos Vamos a ver cuál es Y tenemos amigos aquí Que viene este cochecito en color azul Como ya sabemos amigos Son escala tipo Micro Machine Lo que tengo duda amigos Es la Wave Vamos a ver Y aquí está amigos Si mal no recuerdo Es muy parecida amigos Porque nosotros tenemos ya Al Twin Mill y a la Super Van Pero no me acuerdo amigos De el Night Shifter Si venía un Bone Shaker Pero no recuerdo si era en ese color No se amigos Necesito ver la otra lista El otro checklist de estos carritos Pero por lo pronto amigos Nos tocó el Muscle Está bien chido Bien perrón Vean en color azul Por acá lo tenemos Trae algunos tampos Ahí bien chidos Luego de Hot Wheels Luego rines deportivos Por un costado también en color verde Y la base es en color negro Obviamente amigos Las llantitas ruedan Son de plástico amigos Son un poco ligeritos Pero están bien detalladitos Vean los cristales Muy padres estos carritos amigos Nosotros tenemos aquí El primero del día En color azul El Muscle Y bueno amigos Pues pasemos con el segundo También aquí vamos a liberarlo Solamente desprendiendo la pestañita Que este si será amigos Solamente la parte de la burbujita Y aquí tenemos ya amigos La segunda cápsula del día Vamos a ver Ojalá no sea repetido Porque ya saben que estas promociones Les encanta Como ya se los hemos repetido Les encanta Darnos juguetes repetidos Y vamos a ver amigos El segundo del día Es nada más y nada menos Que Es la Super Van Amigos Esta en la colección pasada Me salió bastantes veces Creo que la tengo como 5 veces Aunque Si está un poquito diferente Necesito checarla con las otras colecciones Pero Se ve un poco diferente Esperemos Y si sea porque Esa la tengo bastantes veces Repetida Pero es en color azul Amigos Con un paisaje Ahí de un atardecer Con unas olas Super bonito También con los cristales amarillos Los rines También obviamente Ruedan las llantitas La Super Van Que tenemos aquí amigos En la Wave Es esta Entonces ya tenemos Dos cochecitos En esta apertura Amigos Que tenemos Salió volando aquí El checklist En esta primera apertura Que tenemos amigos De esta nueva Wave Que aquí si viene marcado Sweet Crescent Pero no se porque Acá viene Dididoo Pues me imagino Que son de los mismos Pero bueno La Super Van amigos Fue nuestro segundo Cochecito del día De Los huevos sorpresa Hot Wheels Y bueno amigos Pasemos con el tercero Y último Vamos a desprenderle De igual forma Hasta la parte De la capsulita Dejando el dulce Ahí intacto Para comernos Más al rato Y el último Del día amigos Ojalá sea uno diferente Para tener Tres de tres Pongan changuitos Y échenme las buenas vibras Para que este último También sea diferente Y tenemos El tercero amigos Es nada más Y nada menos Que Otra Super Van Vean amigos Como les digo Esta camioneta Sale bastante En la colección pasada Me tocó Como unas cuatro Cinco veces Y en esta Tenemos dos Ya De la Super Van Pues ni modo Esta primera apertura Amigos Con estas presentaciones Diferentes Que aquí viene Que también son De Sweet Grison Entonces amigos Con una presentación Diferente De esta marca Que ya conocemos Y que nos gusta Bastante Tenemos Tres Cochecitos Y dos de ellos Repetidos Que es la Super Van Pero bueno amigos Este azul Me gustó bastante Que ya los tenemos Por acá amigos Están super padres Vamos empezando Con esta nueva promoción De huevos sorpresa Amigos Con Hot Wheels Están super bonitos Los cochecitos Vamos a seguir Obviamente Con la promoción Porque ya tenemos Algunos de estos También que abrimos Hace un año Entonces vamos a sumar Más cochecitos De estos estilo Micro Machines Pero ahora con colaboración De Hot Wheels Déjame aquí en los comentarios Amigos Que les padeció esta promoción Si eres fan De los huevos sorpresa De los chocolates De Hot Wheels Si ya no es A la cacería De estos tremendos cochecitos Déjame aquí en los comentarios Cuál ya tienes Cuál te gustaría conseguir Hasta que llegamos Con este video amigos Espero que te hayas divertido Entretenido Tanto como yo Con el unboxing Análisis y revisión De estos tremendos Hot Wheels Escala Micro Machines Como les comentamos Seguiremos con esta temporada Pero antes de irme amigos Sería la recomendación De siempre Es suscribirse Darle like De comentar De compartir De activar la campanita Para que estén al pendiente De todos nuestros videos Los Micro Hot Wheels Y un servidor Nos despedimos Muchas gracias por vernos A sumar a la colección Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Chau Chau